¡Suscríbete al canal! Pues Ernesto, tenemos una noche muy especial, un elenco maravilloso, porque bueno, todos, todos debemos grabados en el corazón la imagen de nuestra madre, Santa María de Guadalupe. Así es, es un día de fiesta, pero también pues un poquito de contrastes en el sentido de que bueno, recordamos con cariño a todos los que se nos han adelantado, nuestras personas queridas. Y bueno pues, hay quienes lo hacen con frases hermosas, hay quienes lo hacen con música, con su talento, Monseñor Julieta. Tenemos con nosotros a Aida Cuevas, Germán Montero y María Victoria, que les quiero platicar que este año cumple 43 años de venir como peregrina al Tepeyac. Increíble María Victoria, ¿eh? No se pierde un solo año. Maravillosa de verdad. Maravillosa de verdad, vamos a verlas. Increíble, sí. Maravillosa de verdad, vamos a verlas. 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 Y llorar tu emoción, pues ya mi madre está sana. Gracias a tu bendición, patroncita mexicana. Hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté salvada. De la maligna ambición. Venimos en agua seca, hasta aquí en peregrinación. Hasta allá nos llamo la campana, que celebra tu coronación. Virgen Guadalupana, deja llorar de emoción, pues ya mi madre está sana. Gracias a tu bendición, patroncita mexicana. Hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté salvada. De la maligna ambición, virgen Guadalupana.